que está dirigida a la campaña de vacunación son niños de 6 meses a 5 años de edad, adultos mayores de 60 o cualquier adulto con enfermedades crónicas debilitantes, diabetes descompensada, cardiopatías, mujeres embarazadas, también estamos haciendo mucho énfasis que están en un mayor riesgo de complicación. Y bueno, la campaña va caminando, pero sí recordar al público que la higiene personal, el lavado de manos frecuente, la preparación de alimentos con mucha higiene, evitan tanto enfermedades intestinales como la influencia. Gracias. 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 Gracias.